Muchos podrían decir que es la ira de Dios, o que lo hemos provocado nosotros con la contaminación, pero yo sigo apoyando la teoría del HAARP o algún proyecto mucho más avanzado, ya que en estos nuevos huracanes, ya sea en el huracán José o en el huracán Irma, incluso en el actual huracán María, se ven anomalías en su silueta, aparte de las extrañas ondas que se detectan justo antes de que un huracán de estas dimensiones nazca. Con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, el huracán María se dirige al Caribe, se esperan de hasta 225 kilómetros por hora y acumulaciones de agua de 63 centímetros, donde el huracán María representa una amenaza para Puerto Rico, las islas de Barlovento y las Islas Vírgenes. Parece ser que el huracán María se dispone a destruir lo poco que dejó en pie el huracán Irma. El Centro Nacional para Huracanes de Estados Unidos ha anunciado que el huracán María se ha vuelto extremadamente peligroso y ha alcanzado la categoría 4. Con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, el huracán se desplaza por el Atlántico y puede afectar a Puerto Rico, donde ya se decretó una alerta. Los meteorólogos también advierten que los próximos días María se sentirá en las islas de Barlovento y en las Islas Vírgenes, tanto británicas como estadounidenses, y puede fortalecerse aún más alcanzando la categoría 5. Tanto en las islas de Barlovento, como en las Islas Vírgenes, como en Puerto Rico, se prevén inundaciones repentinas con peligro para la vida y deslizamientos por fuertes lluvias. Además, se alertan sobre la posibilidad de la formación de una tormenta amenazante para la vida, acompañada por grandes y destructivas olas. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha señalado que los efectos del paso de María por su país podrían ser más devastadores que los destrozos que causó el Irma. Podría pasar por Puerto Rico el miércoles con una intensidad de nivel 4. ¿No les parece extraño que después de todas estas complicaciones políticas, sobre todo de Estados Unidos con países de América Latina, aparezcan varios huracanes titánicos que sobre todo arrasen partes importantes del Caribe? Dejad en comentarios vuestras conclusiones sobre estos huracanes que casualmente nacen en el mismo lugar y se dirigen al mismo sitio una y otra vez.